Abrimos ya crónica de sucesos. Han hallado el cadáver de un bebé en un vertedero de Villena. La Guardia Civil ya está investigando las circunstancias de la muerte del recién nacido, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer a las 2 de la tarde por un operario de la localidad alicantina. La investigación trata ahora de determinar en qué camión pudo llegar el cuerpo para saber en qué municipio nació. Entre las 5 y las 6 se realizó el levantamiento del cadáver que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante. Los agentes mantienen abiertas todas las investigaciones a la espera del resultado de la autopsia que determinará las causas del fallecimiento de este bebé.